hola 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 que tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy Anne para los que no me conocen y en el video de hoy soy fogata terapeuta espiritual brujería chamanería como usted lo quiera llamar muchachos en el video de hoy vamos a hacer una cartita y la vamos a quemar si señores esto para contrarrestar las malas vibras las malas energías la negatividad los malos pensamientos amores definitivamente cualquier espacio con la naturaleza para mí es hermoso lo disfruto demasiado quería mostrarles un poquito cómo hago para liberar esas tensiones para descargar de pronto el estrés del día a día el hogar el trabajo etcétera etcétera este cualquier espacio natural que tú encuentres ya sea simplemente hacer una fogata yo esto aparte de divertido lo encuentro demasiado relajante o simplemente ir a caminar en la montaña ver un atardecer escuchar los sonidos de la naturaleza son muy beneficiosos para la salud necesitamos encender la fogata mientras tanto vamos a tomar cafecito con pancito también claro que sí y por ahí compré unos mazmelitos para ponerlos en el huevo también lo primero que vamos a hacer es hay tutorial tutorial para encender una fogata esto que estoy haciendo son astillitas de madera seca utilizamos las astillitas para hacer una especie de pirámide y con la ayuda de la veladorcita y de la esperma pues eso se enciende súper rápido si la madera está seca si está bien delgadita claramente y es fácil quería hacerles un tutorial muchachos de cómo hacer una fogata realmente fácil pero pues creo que no me dio tiempo esto se agarró fuerza muy rápido pero para la próxima tutorial de cómo hacemos fogata muchas personas batallan mucho haciendo fogata no vayan a creer yo a veces estoy por ahí en la playa analizando situaciones y la gente se mata haciendo fogata se utilizan plásticos tras de que contamina pues no logran como encenderla pero bueno ya sería para la próxima me siento bávila haciendo fueguito amores ahora voy a necesitar más madera si quiero que esto me dure por lo menos unas dos horitas hasta la noche claro que sí esas llamas están impresionantes y necesito tronquitos vean están secos claro que sí esa fogata me va a quedar espectacular no es por chicanear también soy gaga no es por chicanearles pero yo soy yo me siento jovil a la hora de hacer una fogata pero es que realmente hoy me demore tres minutos haciendo este fuego muchachos o sea yo la diosa del fuego mi amor claro que sí en realidad yo ya tenía en mente lo que iba a escribir pero cuando tú coges ese lapicero por dios o sea como que la inspiración sale los más profundos pensamientos de lo que sea escribe las peticiones que necesites lo que quieras soltar en este caso era más como lo que quería soltar lo que necesitaba como dejar en el pasado que trascendiera eso es lo que hace el juego como que renueva y bueno a mí me encantó la terapia hacer las cosas con conciencia de que tengas una intención y de que lo creas y si tú lo crees pues lo puedes atraer no se les olvide dar las gracias por absolutamente todo por este momento la gratitud hace que uno tenga más conciencia de todo lo que nos rodea de todo lo que hace parte de nuestra vida la gratitud que muchas personas no tienen y que a veces se nos olvida agradecer por todo por absolutamente todo por lo mínimo por despertar por estar en este momento tú viendo el vídeo yo haciendo esto hay que agradecer hay que agradecer el presente el hoy el ahora recibir y aceptar todo como venga en fin gratitud siempre pues que yo estoy haciendo este vídeo y ustedes crean que yo soy la más espiritual y así pero no acá donde me ven yo también fallo y así que chico ahora si me voy a tomar el café ahora si me voy a tomar el café ahora si me voy a tomar el café yo salía para lado ya la voy a prender a ver yo soy una ama del juego con la gata con la gatita burlita y ahora los palitos para los malváis ah que emoción que emoción no así ¡Ay, bueno, ruido! 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 ¡Ay, bueno, ruido!